El trivia de cine sobre actores y actrices. Recuerden, no me digan nada en el chat, no me susurren ninguna respuesta, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo Playboy. Abajito. El día de hoy deberás eliminar 100 actores. Tendrás 3 segundos para... 3 segundos por respuesta. Vale, el primero, muy fácil. Yo no sé si es fácil o difícil, ¿vale? Les voy avisando. Yo no sé si es fácil o difícil. A tenor de lo visto con el primer fotograma, pues quizás sea muy fácil. Pero siendo 100, habrá alguno en el que me cueste, ¿eh? Así que esperemos que no sea tan sencillo como este. El caso es que el primero es Will Smith. Yo creo que todo el mundo se sabía esta respuesta. Absolutamente todo el mundo. ¿Vale? Siguiente actor. Siguiente actor, Tom Holland. Si tengo tiempo en los 3 segundos, pues no digo nada, ¿vale? Margot Robbie. Número 3. Sale un poco raro en esta peli. O sea, en esta foto. Brad Pitt. De momento vamos bien. Están tirando por los actores más famosos del planeta ahora mismo. Siguiente. Millie Bobby Brown. Bueno, una un poquito no tan obvia. La protagonista de Stranger Things. Ryan Gosling. I'm just king. Protagonista de Barbie junto a Margot Robbie. Leonardo DiCaprio. Bueno, esperemos que en los primeros 15 o 20 nos quitemos a todas las estrellas más importantes del planeta. Johnny Depp. Todo es muy sencillo de momento. Vayan apuntando si se las van sabiendo, ¿eh? Quiero ver los resultados que van poniendo en el chat. Chris Ensworth. Muy bien. Keanu Reeves. John Wick. Ay, ahora me meten en publicidad. Me cago en la leche. Es que es lo que me faltaba ya. Jodidas publicidades en medio del vídeo. Yo nunca pongo publicidad en medio de mis vídeos de YouTube. No sé si lo sabían. Porque no me gusta que pasen estas cosas. Que nos interrumpan mientras ustedes están viendo mis vídeos. Adam Sandler. Perdón, que tenía que explicar el por qué. Seguimos. Ahora esta es... Ostras. Esta es... Hale Bailey. Hale Bailey. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es la nueva sirenita. Esta no era fácil, ¿eh? Porque esta chica es nueva. Hale Bailey. Vale, lo pronuncié bien. Emma Watson. Hubo ahí una bola curva, que nunca viene mal. Para estar ahí atento y con los sentidos afilados. Jack Black. Piches, 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 piches. Jason Momoa. Señor Aquaman. Vale. Siguiente actor. Siguiente, Killian Murphy. Además, esto tiene que ser reciente. Porque esto tiene pinta de que es del... De la premier londinense de Oppenheimer. Así que, sí, sí, sí. Debe ser un vídeo bastante reciente. Eh, Zendaya. Zendaya Forever, por supuesto. De momento no hemos fallado, familia. A ver cuánto aguantamos. Jack Nicholson. Pobre, ya está retirado. No hace película. Creo que desde una que hizo... No sé si fue con Mel Brooks. ¿O era James L. Brooks? No, creo que era Mel Brooks. ¿Cómo sabe? Sí, creo que se llamaba. How do you know o algo así. Robin Williams. Sí, es una película que costó un dineral con Owen Wilson y no sé quién más. Timothy Chalamet. ¿Vale? Tom Hanks. El padre de América. Y de todos los sinéficos. Esta es... ¡Ostras! Esta es... A ver si lo digo bien. Natalie Emmanuel. O Natalie Emmanuel. Sale en Juego de Tronos y sale en la saga A Todo Gas. Esta no es fácil, ¿eh? Espero haberlo dicho bien. A ver si es verdad. Vale. ¡Uh! Ha habido bolas curvas ahí, ¿eh? Ha habido bolas curvas. Esta no fue fácil. A ver. Angelina Jolie. Te meten 5 o 6 sencillitas para que te confíes y de repente te meten ahí una complicada. Chris Pratt. El señor Star-Lord. Anthony Hopkins. Merecidísimo Oscar por el Padre. Anthony Hopkins. Gal Gadot. Nuestra querida Wonder Woman. Nicolas Cage. ¿Qué es de decir de este señor? Amo y Dios de este universo. Anne Hathaway. Ganador del Oscar por Los Miserables. I dream the dream. Tom Cruise. Por favor, vayan a ver Death Reckoning Part 1, hombre. Que no puede hacer 500 millones que costó un pastizal. Al Pacino. Esto tiene que ser durante la temporada de premios del Irlandés porque tiene unas pintas muy similar. Aunque lleva un par de años así, creo. Silvester Stallone. Mi queridísimo Sly. Jennifer Aniston. Que casi la nominan al Oscar por Cake, pero era una película demasiado pequeñita. Sandra Bullock. Que quieren ahora que devuelva su Oscar por The Blind Side. George Clooney. Que participó en Gravity con Sandra Bullock. Robert De Niro. Que cumple años hace un par de días. De momento es muy fácil, familia. Pero bueno, todavía falta más de la mitad. Chris Pine. Vale, vamos bien. Matt Damon. Qué gran filmora tiene Matt Damon. Jack Young. Antonio Banderas, hombre. Un español. Sí, señor. A ver si luego sale Penélope. O Javier. Anya Taylor-Joy. Tengo que ver Gambito de Dama. Todavía no lo he visto. Harrison Ford. Por supuesto. Indy. Han Solo. Rick Deckard. Michael Cera. En la premiere de Barbie, aparentemente. Alan, en la película. Sarah Miller. Protagonista de Flash. Scarlett Johansson. Y creo que esta foto, permítame ser un poco freaky, pero esta foto creo que es de cuando Scarlett Johansson fue a los Globos de Oro, no sé si del año 2005, para presentar Match Point. Que creo que la película estaba nominada a algún globo de oro y ella fue a la primera de esta guisa. Es que Match Point es una de mis películas favoritas. Son detalles que se me quedan en la cabeza. Robert Downey Jr. A ver si conseguimos las primeras 50 a no fallar, familia. Megan Fox, que está rarísima aquí. No parecía a ella, la verdad. Con ese pelo. Protagonista de Transformers. Mi queridísimo Chris Evans. El Capitán América. Elliot Page. Muy bien. Paul Rudd. Mierda embolsada. Han entendido las referencias, pero que sí. Si no, me enfado con ustedes. Joaquín Fénix. Que creo que fue la noche que ganó el Oscar, esta foto, por el look. Dwayne The Rock Johnson. Maui. Emma Stone. Mi queridísima Emma Stone. Que este año a lo mejor la nominan de nuevo al Oscar por la película de Jorgo Lantimos. Jennifer Lawrence. Que aquí creo que estaba presentando Don't Look Up, porque estoy leyendo Netflix detrás de ella. Mel Gibson. Este es Eugenio Derbez, creo. Eugenio Derbez. Este es el profesor de canto de Emilia Jones en Coda. Esta pregunta no es fácil. Sé que él es una leyenda en su país, pero no es fácil. Eugenio Derbez. Ahí está. De momento no hemos fallado, familia. Morgan Freeman. Dios. En todas sus vertientes. ¿Quién coño es este? ¡Ostras! Este no sé quién es. Aparentemente aquí atrás pone Suicide Squad. Supongo que es la nueva. La de James Gunn. ¿Pero a quién interpretaba este tío? Uf, este va a ser mi primer fallo, familia. Este no sé quién es. Bueno, que vaya a ir de la premia no significa que sea de Suicide Squad. ¿Quién cojones es este tío? Vale, como ahora está en boca de todos por Blue Beetle, voy a decir Xolo Mardidueña. O Maridueña. Que creo que es uno de los protagonistas de... ¿Cómo se llama esta serie? Cobra Kai. Pero no creo que sea él. Lo voy a decir porque tiene así las greñas como muy parecidas. Pero este va a ser mi primer fallo, me parece. ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué puta potra! ¡Qué puta potra! ¡Madre mía! Acabo de esquivar una bala que no se lo cree nadie. ¡Buah! Me la he sacado del culo, familia. Me la he sacado del culo. ¿Shia LaBeouf? ¡Shia LaBeouf! Si no han visto ese vídeo, tienen que verlo. Escriban Shia LaBeouf en YouTube musical y van a ver un vídeo que es rarísimo, pero mola mucho. Tom Hiddleston. Lucky. I'm lucky of Asgard. And I am burden with purpose. Este es Cuba Gooding Jr. Recomendación. Vean Hombres de Honor. Películon. Casi todo el mundo se acuerda de ver por Jerry McQuay. Pero la gran película de su filmografía es Hombres de Honor. ¡Cocinero! ¡Quiero mis 12! Tadis Gibson. El personaje más inútil, inservible e innecesario de la saga Todo Gas. No sirve para nada. Michael J. Fox. Nuestro queridísimo Marty McFly. Earth Angel. Earth Angel. Rami Malek. Ganado luego del Oscar por Bohemian Rhapsody. Denzel Washington. Uno de los mejores actores de la historia. Me encanta. ¡Otro puto anuncio! Muy mal, ¿eh? Play Quiz. Espero que te estés pagando bien, ¿eh? Porque ya me he comido dos. Seguimos. Ay, este es Jaime Lorente, ¿no? El actor español. Que salió en una película hace poco del equipo de Waterpoll español y tal. No me acuerdo cómo se llamaba. Era algo de segundos. No sé, 42 segundos o 60 segundos. No me acuerdo. Era algo de eso. Pero creo que es Jaime Lorente. Creo. Vale. Estoy esquivando balas, ¿eh? Estoy esquivando balas. Pedro Pascal. El marido de mi pareja. Lo tengo asumido ya. Bruce Willis. Que el pobre se ha retirado al cine por una enfermedad. Pero nos ha regalado 50 años de una carrera espectacular. Natalie Portman. Mi diosa en la adolescencia. Sigue siendo una de mis diosas, pero de adolescente, vamos. Besaba por donde pisaba. Tom Hardy. No mezclar con Locas Marshall Green. Que se parecen mucho. Cate Blanchett. Cate Blanchett. Lidia Tarn. Cate Blanchett. Eddie Murphy. El profesor chiflado. Sherman, 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 Sherman. Yo voy a aprovechar para meter ahí referencias a casco porro mientras estoy viendo el vídeo. Vale. Halle Berry. Ganadora del Oscar por Monster Ball. Creo que es la única actriz negra protagonista que gana el Oscar. Daniel D. Ganador de tres Oscars. Por mi pie izquierdo. Pozo de ambición y linko. Fue nominado también por varias más. Entre ellas en el nombre del padre, si no recuerdo mal. Meryl Streep. La mejor actriz de la historia. Ese también tiene tres Oscars. ¿Sabes el nombre de este actor? Sí, Will Ferrell. Una de las pocas cosas que me sobran de Barbie, honestamente. Salma Hayek. Steve Martin. Llevamos 77 de 77, familia. No hemos fallado ninguna. Luego quiero que me digan en el chat cuántas han acertado. Steve Martin. Protagonista del padre de la novia. Se montó la gorda. Jason Statham. Que tiene la misma cara en todas sus películas. El mismo look. Eso sí que es difícil de saber quién es. Florence Pugh. Una de las mejores actrices actualmente. Jóvenes. Tiene una filmografía espectacular. Es verdad que casi todo el mundo la va a conocer por Viuda Negra. Dune. Y quizás por Mujercita. Que fue nominada al Oscar. Pero tiene otras pelis muy chulas no tan conocidas como Lady Macbeth. Donde ella está fantástica. Olivia Colman. Y uno de los mejores speeches de los Oscars ever. Jim Carrey. Cómo adoraba yo a Jim Carrey de adolescente. Me vi todas sus películas. Todas. Ian McKellen. Nuestro Gandalf. Nuestro Magneto. Brie Larson. Capitana Marvel. Aunque honestamente vamos a parar un segundo. Capitana Marvel es una mierda. Es probablemente la peor. Si no una de las peores películas de Marvel. Pero ella está fantástica en Room. La habitación. Donde ganó el Oscar a la mejor actriz. Pero yo diría que está igual de bien o incluso mejor. En Short Term 12. ¿Vale? Short Term 12. Por favor. Échenle un vistazo. Porque es un peliculón. Buenísima. Y salía en Community. Christian Bale. Ganador del Oscar a la mejor actor secundario por The Fighter. ¡Ay! Ellie. ¿Cómo se llama Ellie? Que se me ha ido el nombre ahora. ¿Cómo se llama Ellie de The Last of Us? ¡Ay la puta! Me ha cogido a contrapié. Me ha cogido a contrapié. Claro, como ella en cine prácticamente no ha participado. Sí, hombre. Lady Mormont. En Juego de Tron. No es como se llama. Está triste. Vas, cuando vea el nombre me voy a cagar de la rabia, ¿sabes? Vale. Voy a hacerme una cuenta atrás de 10 segundos. Vale. A ver si me acuerdo del nombre. Es Pedro Pascal. Y... Yo le tengo la punta a la lengua. Pedro Pascal. Y... ¡Eli! ¿Cómo te llamas en la vida real? Pedro Pascal. Y... Lady Mormont. No, era Liana Mormont, por cierto. Pedro Pascal. Y... No me acuerdo del nombre, familia. He tenido un pedo mental. No sé quién es perfectamente, obviamente. Pero no me acuerdo del nombre. A ver si lo saben ustedes en el chat. No la han dicho nadie, ¿eh? No la ha dicho nadie. ¿No se acuerdan del nombre de esta actriz? Bueno, lo voy a poner, vale. A ver qué... Qué nombre tiene. Que no me acuerdo. Bella Ramsey. ¡Me cago en la leche! Bella Ramsey. Primer fallo, familia. En el número 85. Qué rabia. Bella Ramsey. No era difícil. Pero como solo la he visto en... En dos series. Y no suelo hablar sobre ella. Porque no está participando en ninguna película. Ni nada de eso. Pues... Un fallo, familia. De momento. Ryan Reynolds. No voy a poder hacer el perfect. Amber Heard. Laurence Fishburne. Nuestro querido Morpheus en Matrix. Andrew Garfield. Uno de mis actores actuales favoritos. Que cumplió 40 años, creo que hoy. Gary Oldman. Nominado al Oscar por el topo. Merecidísimo. Luego lo ganó por la peli de Churchill. Jesse Eisenberg. ¿Cómo se llamaba? El instante más oscuro era. Sir Sharronen. O Sir Sharronen. Tiene un nombre irlande bastante complicado. Kristen Stewart. Nominado al Oscar por Spencer. La reacción que tuvimos Iker y yo es digna de ver. Tienen el vídeo en el canal. Julianne Moore. Ganado al Oscar por Stilalis. Donde Kristen Stewart hacía de su hija. ¿Sabes su nombre? Julia Roberta. Julia Roberts. La sonrisa de América. Ana de Armas. Nominada al Oscar por Blonde. Hay familia que faltan cuatro solo. Chloe Moretz. O Chloe Grace Moretz. Para que no se pongan tiqui-niqui. Esta es la otra de Juego de Tronos. Madre mía, cómo estoy yo. En cuanto me ponen actrices de serie. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Uf. Emilia Clarke. Vale. Siguiente actor. Dani De Vito. Me falta una, familia. Y Amy Adams. No puedo creer que solo ha fallado una, tío. Amy Adams. Pregunta bonus. Ah, y la pregunta bonus, que serían 101 entonces, es Vin Diesel. Ay, Dios, qué mal lo he pasado, eh. Qué mal lo he pasado. Pero bueno, el caso, familia, es que he acertado 100 de 101. 100 de 101. He fallado Bella Ramsey porque he tenido un pedo mental. No me acordaba de ella en el momento. Y me he liado.